Muy bien, tenemos un tema muy especial esta noche y queremos basarlo en la cita bíblica del libro de Juan capítulo 15 versículo 5 el cual damos lectura honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en fuego y arden versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho hemos orado, gracias Padre, háblanos y habla tu pueblo, amén muy bien, estamos cruzando tiempos difíciles es donde podemos ver que lo que hemos predicado como iglesia por años tiene un cumplimiento hoy en día lo que hemos predicado por tiempos tiene un cumplimiento hoy y esto nos enseña que la palabra de Dios es verdad ahora, tenemos algo especial aquí y es que el verso nos dice claramente que somos como pámpanos en la vid, amén Él es la vid, Jesús dice, yo soy la vid Él es la vid verdadera, Él es el árbol principal Él es la fuente de vida Él es nuestro sustento como iglesia ahora el Señor dice, sin mí nada podéis hacer algo que tenemos que tener claro como pueblo, como iglesia es que sin Él no podemos hacer absolutamente nada gloria al Señor y hoy, es hoy donde nos damos cuenta la iglesia, gloria a Dios por los que lo han entendido siempre pero aquellos que no los amigos que tal vez, los inconversos que no han tenido tiempo tal vez para servir a Dios pero que hoy si tienen tiempo para estar en sus casas pueden comprender que sin Él nada se puede hacer es el momento donde vemos que queda a un lado todo Dios es el centro de todo queda a un lado vemos la imposibilidad en la cual nos encontramos toda cuestión material, toda cuestión todo invento que el hombre ha hecho toda cuestión de tecnología toda cuestión monetaria queda a un lado en medio de la situación que hoy estamos viviendo hoy Dios nos muestra Jesús nos muestra que sin Él nada podemos hacer entonces, es el tiempo donde en cada hogar yo le pido a la iglesia le pido a los amigos le pido a los hermanos hasta después de dar este mensaje que es el tiempo donde tenemos que estar unidos no podemos estar en los templos tal vez por los amigos que lastimoso es que no se pueden ir a una iglesia hoy también no sabemos cuánto va a durar esta situación en el mundo pero algo que sí puedo decirles es podemos reunirnos ahí en casa podemos estar unidos como familia y podemos comenzar un tiempo de oración podemos comenzar un tiempo de clamor podemos comenzar un tiempo a leer la Biblia y también podemos confesar su nombre la Biblia dice que la única manera de poder ir al Padre es solamente por Él Amén puedes invocar el nombre del Señor amigo, hermano, inconverso que no tienes al Señor que has meditado que has hecho con tu vida hoy puedes pedir perdón y pedir al Señor misericordia dice que si invocas el nombre del Señor tú serás salvo y no solamente tú sino tú y tu casa en la promesa de Dios entonces la palabra para la iglesia sin Él nada podemos hacer dice si permaneceis en mí y en mi palabra yo también en vosotros necesitamos una iglesia que hoy esté de rodillas una iglesia que no se vaya a enfriar exhorto a los hermanos exhorto a la iglesia de Dios exhorto a la iglesia que Dios me ha delegado como pastor a no bajar los brazos a no desanimarse a no enfriarse es cuando hay que alimentarse es cuando hay que leer la Biblia es cuando hay que estar conectados en oración conectados en familia conectados creyendo que Dios está ahí con nosotros y que esta es una situación apocalíptica esta es una situación de la profecía que nos habló nuestro Señor Jesús y algo grande puede suceder en este tiempo que es lo que la Biblia dice una de las grandes señales será la señal del Hijo del Hombre amada iglesia amado hermano que me oyes y me escuchas en este momento algo grande va a suceder en este tiempo algo grande está por suceder y necesitamos estar preparados gloria al Señor hay una palabra en el libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 3 que yo quiero compartir también para ir terminando porque quiero hacerlo breve porque no lo pude transmitir en vivo quiero compartirlo con los hermanos Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 dice acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no vela vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti que es el mensaje de Dios para la iglesia de Sardis gloria al Señor acuérdate de lo que has recibido y oído hoy del tiempo que estamos viviendo poco a poco despacio pero el enemigo nos ha quitado hoy que tengamos los cultos en el templo en la iglesia en el santuario reunión como usted le pueda llamar y lo pueda entender ahora poco a poco el escenario para que se monte el anticristo está listo se está preparando poco a poco poco a poco la iglesia está recibiendo una persecución está recibiendo dolores estamos cruzando momentos de angustia no sabemos el impacto económico que esto va a tener en el país no sabemos los problemas que esto va a ocasionar en cuanto a más pestes en cuanto a si esto se va a erradicar o no o vamos a tener que vivir con este virus toda la vida oígame no sabemos también gloria al señor la hambruna que se va a venir después de esto o si vendrán más pestes amén no sabemos si podremos volver a los templos más adelante ojalá que pudiéramos hacerlo pero si no es el tiempo donde Apocalipsis 3 3 dice el señor esta palabra acuérdate pues de lo que has recibido y oído de lo que recibías en los cultos iglesia de lo que recibías amén en los tiempos que teníamos de servicio en las congregaciones de lo que has recibido y oído acuérdate hermano acuérdate no te vayas a enfriar iglesia no te vayas a enfriar pueblo del señor acuérdate guárdalo vivamos arrepentidos y convertidos allí en la comodidad de nuestro hogar tal vez vivamos como el último día de la vida que puede ser este el último día donde no puede volver a haber otro día más tal vez como mañana podemos amanecer como no amén toda la palabra que recibimos todos los consejos todas las predicas todo lo que pudimos absorber en un tiempo guárdalo hermano guárdalo pueblo amén lo que has recibido y oído porque el señor dice vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti la exhortación entonces esta noche este día 17 de marzo del año 2020 es estemos preparados en casa estemos conectados con Dios en casa hay de los que nunca tuvieron tiempo para ir a una iglesia hay de los que decían vengo cansado no puedo ir hay de los que no pudieron aprender de atesorar palabra de Dios hay porque porque hoy tenemos el templo cerrado porque hoy tenemos la casa oración cerrada amén literalmente hablando espiritualmente sabemos que somos nosotros y estamos abiertos a Dios pero hay de aquel que no tuvo tiempo ni para prepararse ni para recibir la palabra de vida hoy no hay un pastor en este mismo momento predicando por siete días que ojalá sea así y no vaya a extenderse pero si se extiende por más tiempo no hay un pastor predicando tú eres el pastor de tu casa tú eres el pastor de tu casa tú eres el líder de tu casa tú eres el líder que está hoy ahí levántate en oración levanta en intercesión levántate con poder amén y permanece en el Señor en lo que habías recibido y oído y si alguien por ahí comparte esta mención y lo recibe alguien que no tiene al Señor que no tenía tiempo para ir pero que hoy está conmovido redarguido por lo que pasa en el mundo entero en el nombre del Señor te digo repite esta palabra conmigo y dile Señor Jesús te pido perdón por cada uno de mis pecados te recibo en mi corazón y te pido que cambies mi vida que transformes mi vida y que tengas misericordia de mí confieso tu nombre con arrepentimiento genuino en mi corazón porque quiero también que tú puedas confesar mi nombre un día delante de tus ángeles ayúdame a servirte ayúdame a buscarte ayúdame a poder rendirme a tus pies cada día y poder tener parte en el reino de los cielos a no